Estos son los horarios y las taquillas por donde van a poder disfrutar de la segunda jornada de la Liga 1-2-3. A continuación, repasamos sus previas en la sección El resto de la jornada. Albacete y Córdoba abrirán la segunda jornada en la Liga 1-2-3. Los manchegos disputarán su primer partido como local en la temporada del regreso a segunda. Los de José Manuel Aira reciben al Córdoba en el Estadio Carlos Belmonte. A pesar del gol de Sasa Markovic, el conjunto califa cayó contra el Cádiz en casa e intentará corregir los errores cometidos para sumar los primeros puntos de la temporada. El Reino de León será el escenario de un duelo entre un equipo recién ascendido y un conjunto que quiere volver a la élite. La cultural y deportiva leonesa no consiguió puntuar en la primera jornada y quieren hacerse fuertes en casa. Allí recibirán a Osasuna. El proyecto rojillo está diseñado para ser un equipo destacado en la Liga. En su estreno, David Rodríguez ya consiguió su primera diana del curso. El Alcoraz recibe la visita del primer líder de la temporada 2017-2018. El Lorca fue la sensación de la primera jornada y Eugenie Valderrama marcó uno de los goles de la temporada. El conjunto de Curro Torres llega con la moral alta después del gran estreno ante su afición. Precisamente ante su público, debutará esta temporada al Huesca. Los de la Cruz de San Jorge arrancaron con derrota al curso. Carlos David fue el primer expulsado de la temporada y se perderá el encuentro. Uno de los partidos más jugosos de la jornada se jugará en Vallecas. El Rayo y el Numancia empezaron el año con buen pie. Los madrileños ganaron al Oviedo en un festival de goles. Entre ellos, este de Diego Aguirre. Y el Numancia, por su parte, se valió de este gol de Pere Milla para abatir al Huesca. La nota negativa para los sorianos fue la lesión de Carlos Gutiérrez en la primera mitad. Esta temporada, el Sevilla Atlético jugará sus partidos en la recientemente renovada ciudad deportiva José Ramón Cisneros Palacios. Se estrenará ahí después del meritorio empate logrado en Tierras Navarras gracias a este gol de Álex Muñoz. Ante ellos, un Real Valladolid obligado a ganar. A Sierra Vialibre llega cedido del Athletic Club para reforzar la delantera. El Almería recibe al Real Oviedo tras conseguir un gran triunfo a domicilio contra el Naste y gracias a este tanto de Pablo Caballero. Los de Luis Miguel Ramis examinarán la reacción del conjunto Carballón después de un estreno alocado contra el Rayo Vallecano. El Zaragoza abrió la temporada 2017-2018 con una derrota contra el Tenerife. Nacho González querrá que el estreno ante su nueva afición venga acompañado de un buen resultado. El Granada no lo pondrá fácil. Los nazaríes no pudieron batir al recién ascendido Albacete y buscarán anotar un gol que se les resistió ante los manchegos. El Sporting de Gijón debutó la Liga 1-2-3 con un empate en el estadio de Santo Domingo. El nuevo proyecto de Paco Herrera se atascó ante el Alcorcón. Los asturianos volverán al Molinón con el objetivo de convencer a sus aficionados. Ante ellos, el lugo de Francisco que conserva gran parte del bloque de la temporada pasada. El Cádiz de Álvaro Cervera derrotó al Córdoba a domicilio gracias a los tantos de David Barral y Álvaro García. El delantero y José Mari se lesionaron en el estreno liguero y podrían no llegar a este duelo. El primer test en casa será ante el Alcorcón, que resistió los invites del Sporting en Santo Domingo. El mini estadía acogerá el último partido de la jornada. Los de Gerard López sorprendieron al Valladolid en la primera jornada con goles del Choco Lozano y Marc Cardona. El Tenerife venció al Zaragoza en la primera jornada y quiere encaminarse a una nueva temporada ilusionante.